Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Kerem Bursin, que se ganó los corazones con su discurso mixto turco e inglés en la ceremonia de entrega del premio Mariposa Dorada, despertó gran interés en las redes sociales. Kerem Bursin, que subió al escenario de los Pantene Golden Butterfly Awards, una de las ceremonias de premiación más prestigiosas del mundo de la televisión y el cine turco, impresionó al público tanto por su sentido del humor como por sus habilidades lingüísticas. El discurso de Bursin llamó la atención por su magistral combinación de turco e inglés y su propio estilo de broma. Si bien el video, que se difundió rápidamente en las redes sociales, hizo reír al público, también se agradeció la sinceridad y la naturalidad de Kerem Bursin. Sin embargo, no solo este discurso, sino también un recuerdo que tuvo en el set de Gunnessy Berklerken recibió amplia cobertura en las redes sociales. Según el recuerdo vivido en el rodaje de Gunnessy Berklerken, la sintonía de Kerem Bursin con sus compañeros de rodaje, y su sentido del humor hicieron que el rodaje fuera agradable. Bursin, que contribuyó positivamente a la energía de todos en el set, no dudó en bromear con sus compañeros durante los descansos. Estos recuerdos en particular muestran que Kerem Bursin llamó la atención no solo por su talento sino también por su actitud divertida en el set. Esto permitió a los fans de Kerem Bursin comprobar una vez más que el actor no solo es un profesional sino también una personalidad sincera. El discurso de Kerem Bursin en la ceremonia de entrega del premio Mariposa de Oro, y sus alegres recuerdos en el set de Gunnessy Berklerken provocaron una ola de simpatía en las redes sociales. Esta actitud natural y sincera del actor hizo que el público lo quisiera aún más. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Kerem Bursin, considerado uno de los actores masculinos más populares de los últimos tiempos, se ha ganado el corazón del público con su actitud comprensiva, su timidez, sus habilidades lingüísticas y sus exitosas actuaciones. Bursin, que fascina tanto al público joven como el experimentado, se hace un nombre en el mundo de la televisión y el cine turco. Kerem Bursin, que rápidamente ganó popularidad gracias a los vídeos compartidos en las redes sociales, llama la atención sobre todo por su dominio del idioma inglés, que ocasionalmente demuestra en sus discursos. Bursin, que se robó los corazones del público con su actitud tímida y su sonrisa sincera, es muy apreciada no sólo por su interpretación sino también por su personalidad en la vida real. Kerem Bursin, también conocido por su belleza y estilo original, llega a un amplio público con los personajes que interpreta. Su éxito en diferentes proyectos le ha convertido en uno de los actores más importantes de Turquía. Bursin, que tiene una amplia base de seguidores tanto por su éxito en comedias románticas como por sus impresionantes interpretaciones en papeles dramáticos, avanza paso a paso hacia su exitosa carrera en la industria. Los fanáticos de Bursin continúan descubriendo sus lados más sinceros a través de su actitud alegre en el set, y sus publicaciones en las redes sociales fuera de los proyectos. La honestidad y calidez del actor le permiten crear una fuerte conexión con el público. Como resultado, Kerem Bursin se ha hecho un nombre no sólo por su actuación sino también por su personalidad natural y atractiva, convirtiéndolo en uno de los actores más queridos y seguidos en Turquía. Si bien se esperan con gran curiosidad sus futuros proyectos y cambios profesionales, existe la opinión generalizada de que la estrella de Kerem Bursin brillará aún más. Kerem Bursin, conquista corazones de todo el mundo con su actitud humilde y su sentido del humor. Kerem Bursin, que tiene millones de fans en todo el mundo, es muy apreciado no sólo por su actuación sino también por su actitud humilde y su personalidad entretenida. Destacando como una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión y el cine turco, Bursin se dirige a sus fans con sinceridad, dejando de lado su popularidad. La actitud humilde de Kerem Bursin nos permite verlo no sólo como actor sino también como una persona real. Sus publicaciones en las plataformas de redes sociales y su encantadora naturalidad en las entrevistas hacen que sus fans se sientan aún más cerca de él. A pesar de la notable situación provocada por su popularidad, el actor se gana el aprecio de su público mostrando una postura humilde. Bursin, que se ganó los corazones con su discurso mixto turco-inglés en la ceremonia de entrega del premio Pantene Golden Butterfly, muestra una actitud magnánima que puede burlarse de sí misma sin preocuparse de ser criticada por los chismosos. Su sentido del humor y su estilo único nos llevan a describirlo no sólo como un actor sino también como una persona sincera y amigable. Entrevistas exclusivas y recuerdos compartidos con los fans muestran que Kerem Bursin mantiene la misma sinceridad y alegría en los sets y en su vida privada. Esta actitud real y sincera suya hace que su base de fans en todo el mundo aumente día a día. En conclusión, el comportamiento humilde, el sentido del humor y la magnanimidad de Kerem Bursin lo convierten no sólo en un actor sino también en una personalidad querida. Su popularidad en todo el mundo se ve reforzada aún más por este enfoque sincero y la sinceridad en su corazón. Kerem Bursin, que entró en nuestras vidas con la serie de televisión Gunes Iberklerken, que protagonizó junto a Andedogandemir, nos hizo volver a sentir simpatía por él por el sacrificio que hizo durante el rodaje de la serie. Durante el rodaje de Waiting for the Sun llovió, y el equipo de rodaje sostenía un paraguas para evitar que Kerem Bursin se mojara. Pero Kerem se dio cuenta de que los actores adicionales estaban mojando. Al darse cuenta de esta situación, Kerem Bursin dijo, o les damos un paraguas o nos mojamos todos juntos. Después de la reacción de Kerem, el personal del set pospuso el rodaje hasta que dejó de llover. Kerem Bursin, que entró en nuestras vidas con la serie de televisión Gunes Iberklerken, que protagonizó junto a Andedogandemir, se hizo un nombre no solo por su actuación sino también por su actitud abnegada en el set. Un recuerdo vivido durante el rodaje de la serie reveló un lado de Bursin lleno de respeto y empatía por sus compañeros de set. La lluvia que comenzó repentinamente durante el rodaje de Waiting for the Sun dejó al equipo del plató en una situación complicada. Sin embargo, el sacrificio de Kerem Bursin escribió la historia de una persona que asumió la responsabilidad de ese momento, no solo de un jugador, sino de un compañero. Con el comienzo de la lluvia, el equipo rápidamente empezó a tomar precauciones y Kerem Bursin se puso a esperar el rodaje en un lugar resguardado de la lluvia. Sin embargo, el cuidadoso actor notó que los actores adicionales tenían que mojarse bajo la lluvia. Inmediatamente se volvió hacia el equipo del set y sugirió, o le damos un paraguas o nos mojamos todos juntos. Ante esta sugerencia, el equipo del set respondió a la sensibilidad de Kerem Bursin, y decidió posponer el rodaje hasta que dejara de llover. Esta actitud de Bursin demostró que era un jugador de equipo que no solo pensaba en su propia comodidad, sino que también se preocupaba por todo el equipo en el set. Este recuerdo de Kerem Bursin se difundió rápidamente en las redes sociales y en el mundo de las revistas, incluso después de muchos años, y se convirtió en una historia positiva que enfatiza su sacrificio y su sentido de empatía. Este comportamiento ejemplar del actor en el set, más allá de simplemente participar en un proyecto, creó un espíritu de equipo y aseguró que todos en el set se respetaran mutuamente. Un tuit publicado en las redes sociales reveló que Kerem Bursin en realidad tiene un corazón agradecido debajo de su apariencia arrogante. En los comentarios debajo del tuit, aquellos que tenían dulces recuerdos de Kerem Bursin compartieron el lado afectuoso y sincero del actor. Sin embargo, un detalle digno de mención fueron los comentarios negativos sobre Ander Chell. Las personas que conocieron a Kerem Bursin de cerca o indirectamente acudieron en masa al tuit publicado en las redes sociales y compartieron los recuerdos positivos que tenían con Kerem. Se dice que el actor en realidad tiene un buen corazón, a pesar de su apariencia arrogante. Sin embargo, en el mismo tuit llamaron la atención las acusaciones negativas sobre Ander Chell. Según los rumores, se afirma que la bella actriz Ander Chell tiene una actitud distante y condescendiente hacia los empleados del set. Este contraste entre Kerem Bursin y Ander Chell provocó una amplia discusión en las redes sociales. Además de que Kerem Bursin llamó la atención con su buen corazón y sus dulces recuerdos, las acusaciones sobre Ander Chell también dejaron su huella en la agenda de la revista como un acontecimiento intrigante. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.